Bueno, aquí hay una camisa que canta Aquella boca Que he visto una boca que solo ha dejado Perturbada mi mente desde que la vi Que boca más linda, que labios de granas Que dientes más lindos de tu mano Besarla quisieras y luego morir Besarla quisieras y luego morir Que más yo quisiera si solo una vez Puntar a los tubos mis labios serían De amor o capricho, de língua o locura Que boca más linda, que solo querís Besarla quisieras y luego morir Besarla quisieras y luego morir Maravilla Bienvenido Chau 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 Chau